Mi nombre es Facundo Alvira, soy educador en la arqueología. Trabajamos en conjunto con una comunidad de aprendizaje que decidimos denominar Tecó Porá, que en idioma guaraní es el territorio bonito. Tecó es casa, es hogar, y también es nuestro modo de ser, nuestra identidad. Y Porá es lo bonito, lo bello, pero lo bonito y bueno. Y este sitio de aprendizaje está en el oeste de la provincia de Buenos Aires, concretamente en Trenquelauquen, sobre la zanja de Alcina, al margen de la zanja de Alcina, exactamente. Y es aquí donde desarrollamos de alguna u otra manera y hablamos el lenguaje que habla la tierra y lo llevamos a la práctica con el ejemplo, como estamos viendo en este momento, que es trabajar en armonía con la naturaleza, en armonía con la tierra, como principal diferencia de un modelo productivo agroindustrial que caducó, que terminó. Entonces, con el ejemplo, en estos sitios de aprendizaje estamos proponiendo otra forma, otra manera de trabajar, que es partiendo a la base, que estamos restaurando la salud integral y la salud del paisaje y la salud de los ecosistemas para tratar de tener más biodiversidad y tener resiliencia hacia el cambio climático. La materia orgánica de nuestros suelos, de uno de los suelos más ricos del planeta, que son los molisoles pampianos, cayó, según el informe del INTA del año pasado, en mayo del 2019, cayó en un 30 a un 50% el contenido de materia orgánica debido al modelo productivo extractivista agroindustrial que proponía el agronegocio. Por lo tanto, proponemos otra forma, no solo de trabajar la tierra, sino también de nuestro modo de vida y nuestra filosofía de vida. O sea, no es un cambio técnico, sino es un cambio de ver las cosas, cambio de enfoque. Nosotros, como razón de ser, proponemos básicamente producir alimentos sanos y densos en nutrientes, mientras restauramos la salud a través de un principio básico de la vida en este planeta, que es la fotosíntesis. Entonces, promovemos una fotosíntesis todo el año, con raíces activas todo el año, a través de una forma de producir que tiene que ver, que se denomina biomímesis, o sea, es imitar lo que hacemos, lo que hace la naturaleza, tratando de tener un impacto positivo, propositivo y no negativo, como venía el ser humano manteniéndolo hasta ahora. Entonces, en esta biomímesis, lo que hacemos es ubicarnos en qué ecosistema estamos, en qué nicho ecológico es el en el que estamos, en qué bioma, en qué ecoregión. Y estamos claramente en la región fitogegráfica del pastizal pampeano, que es ni más ni menos que una estepa y pseudoestepa dominada por gramiñas, básicamente, y otras, otros grupos funcionales. Es que ese ecosistema interactúa con herbívoros, por lo tanto, no podemos eliminar el herbívoro del ecosistema, pero también lo que hacemos con la fotosíntesis, a través de pulsos de pastoreo, alternando con descansos planificados, lo que hacemos es tener esa armonía. Por eso decimos que lo que hacemos nosotros es arte, porque de alguna manera hablamos de frecuencia, hablamos de intensidad de pastoreo, y hablamos de pausas o de ritmos, nos vemos en la próxima vez. ¡Gracias!